buenos días amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a escanear algún documento o archivos sin necesidad de tener pues un escáner para escanearlo en nuestro computador simplemente con nuestro celular vamos a descargar esta aplicación CAN Scanner nos vamos a a play store y escribimos SCAN ahí nos va a aparecer si no aparece solo escribiendo escáner nos van a escribir CAN Scanner y el va a aparecer la descarga normal como va a escanear cualquier aplicación y una vez la tengan la van a abrir bien aquí me esta viendo así porque yo ya la tengo instalada pero si ustedes es la primera vez que la instalan va a aparecer algo como registrarse o bueno ya no recuerdo algo de registrarse si ustedes quieren registrarse lo pueden hacer o si no pueden omitir ese paso dando clic por acá abajo dice grabar ahora o iniciar ahora le dan ahí sin necesidad de escanear los va a pasar acá donde me encuentro yo y para escanear es muy fácil simplemente vamos a dar clic acá en esta cámara yo voy a hacer el ejemplo con un periódico para no mostrar datos personales pero ustedes pueden escanear lo que quieran documentos, recivos lo que ustedes quieran entonces voy a mostrarles simplemente doy clic en la camarita acá tengo el periódico con el que voy a hacer el ejemplo y simplemente lo cuadramos yo creo que ahí esta bien no hay necesidad de que quede así perfecto lo dejamos ahí y tratamos de que al momento bueno que hacemos en un espacio que sea claro pues para que las letras se noten bien y pues el celular debe tener pues mas o menos una resolución buena bien una vez dicho esto voy a tomar la foto y acá cuando el termine de procesarla me la va a dar así el mismo me va a dar el recorte perfecto si yo no quiero que me salga todo simplemente la arreglo y escaneo pues el espacio que yo quiera en este caso yo quiero que salga todo para mostrarles a ustedes acá lo podemos cuadrar perfecto por eso no importa que que al tomar la foto salga lo de los lados la aplicación nos la va a hacer el escaneo perfecto damos acá clic en este chulito y acá el va a empezar a hacer el recorte acá ya la estaba escaneando acá abajo podemos ver que esta cargando y cuando el termina de escanear por ejemplo ahí ya termino de de hacer el escaneo nos la va a dejar acá en automático yo casi siempre escojo este realce alto y me parece pues como el mejor ustedes pueden ir probando y dejar el que ustedes quieren voy a dar ahí en realce alto y después doy acá en este chulito bien acá ya me guardo lo que escanee ahora vamos a verlo cuando ya lo tenemos escaneado miramos que pues las letras que queremos que se vean pues estén perfectas y si no nos gusta pues volvemos a hacer el proceso pues una vez que tengamos ya el documento simplemente vamos a dar clic acá en compartir y acá nos dice que si queremos compartirlo en la imagen jpg o en un archivo pdf por ejemplo si alguien le esta pidiendo un escaneo y solo necesita la imagen pues da clic acá en la imagen y lo comparte en la red social que quieran pues casi siempre es en whatsapp y lo comparten ahí en mi caso lo que yo hago siempre es subirlo a la nube para enviarlo por correo entonces coloco archivo pdf acá le doy en en dry pero ustedes pueden escoger el correo y también lo suben al correo yo siempre lo subo a la nube y acá colocamos cuando es pdf el nombre si lo quieren dejar así yo acá voy a colocar bueno cuando estemos colocando el nombre ese punto pdf no lo podemos quitar porque ese es el formato entonces quitamos todo lo que dice pero dejamos punto pdf y antes del punto colocamos el nombre yo colocaré prueba y le doy clic acá en guardar acá arriba puedo ver el proceso que se esta subiendo me dice que ya el archivo esta subido ahora vamos a verificar en la nube como se ve bien voy a dar clic acá en recientes y acá me aparece este prueba voy a dar doble clic y lo voy a descargar bien ya lo descargue para mostrar en carpeta lo busco es este que se llama prueba y simplemente lo abro bien y aquí esta como pueden ver pues no se ve nada mal y acá también podemos pues hacer como un zoom para ver que se vea tan letras bien y correr para ver que todo se vea bien bien amigos como pueden ver es muy fácil solo necesitamos de una aplicación y de un smartphone y pues podemos escanear lo que queramos no importa la cantidad de documentos simplemente lo escaneamos y lo subimos al correo bien amigos gracias por ver el video mas bien suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un proximo video tutorial chao chao